¡Felicidades! ¡Que venga la alegría! ¡A ti te festejamos el mejor día de tu vida! ¡Felicidades! ¡Invita a tu familia! ¡También a los brotes! ¡Mónchate con la comida! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ponte alojado! ¡Disfruta tus regalos! ¡Llegaron los desplazados! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Vamos a felicitar a una conductora que tenemos el gusto de tenerla con nosotros! ¡Valeza! ¡Vale! 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 ¡Vale!